Pepe es una de las personas más tranquilas y más divertidas que conozco. Y su compañía siempre es agradable. ¿Aprender de él? Muy poco, pero tampoco pasa nada. Yo no he visto un tío que pueda cantar a compás con frases que no están medidas. O sea, yo cuento a las letras, digo, esta es de casi la base. Esa es. Él, nada. Lo mismo trae una frase muy rápida que después te dice una frase entera. Es una palabra toda larga. Yo creo que Dios es cualquier razón buena a la que te puedas acoger. Dios es el buen rollo. Dios es la buena gente, es la paz y la amistad. Eso es Dios. Y Él quiere ser eso también. Yo es que soy cristiano, pero no soy creyente. Creo en el aura divina de todas las personas y practico la tendencia a la eternidad. O sea, sé que lo que entrego en la vida no voy a recibir la recompensa aquí, ahora. Pero creo en la eternidad. Vivo como un ser muy espiritual. Yo siempre tenía un pasota dentro, pero desde pequeñito. Un pasota. Es que a mí me... ¿Pero tú por qué eres tan pasota? Me preguntaban los del colegio, los profesores, preocupados por mí. Pero bueno, es una incapacidad para pasar por el aro. Sí, yo creo que también es un parapeto, ¿no? Para poner, para encriptarte, ¿no? A mí mis padres me llevaron a ver si yo era inteligente. Me llevaron a hacer un test psicológico, de verdad. Y dijeron, bueno, pues la conclusión es que este tío es inteligente, puede entender lo que le están diciendo, pero pasa olímpicamente. Era un pasota. O sea, que es genético. A mí no me gusta que me manden. Por eso lo hago... Lo hago todo antes. ¿Yo el aliento de un jefe en la luzca? No. Mira, el obedecer no obedece a mi carácter, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que desde el colegio yo eso de meterme en un sitio y tener que hacer las cosas por obligación. De hecho, nosotros somos una generación que había que cuadrarse y todo esto. Que tenía cierto carácter castrense, ¿no? Pero ahí, en la mili, yo me recordaba a mí mismo mucho a James Bond, porque me escapaba del cuartel de todas las maneras. ¿Sabes? Salvaba a las guardias y no me veían. ¿Sabes? Entonces, pues... Lo de obedecer, pues sí que es verdad que es algo que va en la sangre. Esperamos, te voy a decir una cosa. Si alguien cree que no obedecer es una bicoca, se equivoca. Nosotros estamos obligados a soñar 25 horas al día. Y eso es muy difícil. Bueno, con 18 años yo no sabía que las mujeres iban a tener tanta presencia en la sociedad actualmente. No. Eso él no lo sabía. Nadie lo podía intuir. Y está muy bien, sí. Y la mujer ha recuperado un espacio que le pertenecía y que actualmente cantidad de cosas que vemos... Y que en eso sí que coincidimos que cada día nos alegramos más, ¿no? De los pasos que van dando. Porque la verdad es que en los últimos 30 o 40 años esto ha cambiado mogollonazo. La diferencia principal es que creo que los hombres y las mujeres nos quedemos más ahora. Nos comprendemos mejor. Tenemos diluida nuestra posición en la casa y en la sociedad. ¿No habéis visto que ha cambiado mi agüita amarilla? Sí, que ahora digo moja las calles, moja a tu madre. Tu padre lava la vajilla con mi agüita amarilla. Y mejor droga es la pura vida en sí, el amanecer y el atardecer y esas cosas. El tiempo, cada minuto que pasa... O sea, coincidimos por ejemplo en algo. Nosotros, que somos de una quinta muy parecida, cada día nos levantamos más temprano para vivir más. Porque estás dormido y como está un ratito muerto. Vamos a ver, la movida madrileña es un resultado de una recuperación de libertades sexuales, de opinión, etc. Aunque tengo que decir una cosa, que tanto Pepe como yo no somos de la movida. Ajá. Nosotros somos postmovida. Nosotros somos los que nos aprovechamos de que toda la gente de la movida estaba de resaca. Que ahí le dimos, ¡Ostras! Sí. O quizás de otras movidas, porque estuvo la madrileña, estuvo la gallega con los resentidos y con esto. Estuvo la vaca, estuvo la andaluza. De todas maneras, yo creo que la movida pasó en un momento muy concreto en que había menos dispersión. Ahora mismo hay demasiados teléfonos, demasiadas redes, demasiadas. Y entonces, aunque somos más, pero no tanto como para dedicarle tiempo a todo. Hay mucha dispersión y quizás fuese difícil. Para eso estamos nosotros aquí. Correcto. Para que la gente pueda desenroscarse de la cabeza todos los problemas y todas las fatigas que ha pasado este tiempo. Hablar del ayuso es hablar de temporalidad. Y nosotros hablamos de eternidades. ¡Oh! ¡Vamos! Ciertamente. No, y con todo el respeto, ¿eh? A mí, desde luego, el ayuso, que ya he dicho que es una friki, porque es una friki, me cae muy bien, ¿eh? O sea, me cae muy bien. Me resulta pintoresca. Prefiero tomar... ¡Oh! Tienes una... Prefiero tomarme una caña con la yuso que con muchísima más gente, digamos, más enrollada. Se me ha puesto la espalda. Sí. Lo voy a meter en la gorra. Lo voy a meter en la gorra. Lo voy a meter en la gorra. Se me ha puesto la espalda. Sí. Pero mal que estaba yo aquí... ¡Eh! ¡Sí! ¡No te muevas! Tienes una mejor en la espalda. ¡Pum! Me ha salvado la vida, tío. Los artistas, en general, tenemos que establecer puentes con la gente. Y los políticos habitualmente lo que hacen es lo contrario. Y, bueno, a nosotros puede venirnos a ver un señor de derechas, una señora de izquierdas. Y ambos van a coincidir en que se lo está pasando bien. Y esto es lo importante. Toda la vida, ser tragresor ha sido ser uno mismo. He estado pensando lo mismo, sacar conclusiones propias. Mira, a mí me decía Paco de Lucía, las influencias uno las coge y las hace suyas. Por eso son influencias y no sería plagio, ¿no? Pues yo creo que tragredir es ser tú mismo. Eso es tragredir. Yo no me considero un tocapelotas, ¿eh? A veces, pues, he pasado de bromista o he sido demasiado… ¿Tragredir? Cítrico. Sí, he podido bromear en exceso. Pero vamos… Pero has estado, ¿no eres? Ah, he estado, sí. Esta mujer nos quiere llevar al huerto toda la entrevista. ¿Tocar las pelotas? Al odio. Yo no odio a nadie. Entonces, estoy harto de ver gente que odia por todas partes. Y uno que odia, y otro que odia al otro, y el otro odia al otro. Y otro está esperando a alguien a odiar. Yo odio el odio. No quiero odiar a nadie. No reside en mí el odio. Entonces, si le tuviera que tocar las pelotas a alguien, a la gente odiosa, a los haters y a esta gente, que es verdad que se retroalimentan solo de odio, ¿no? No voto abajo. A mí me da mucha pena la violencia. O sea, a mí los haters me dan una pena. Y digo, pobre gente. Qué amargura me le dan. De vida más negra. A… A chiquilicuatro. A chiquilicuatro, tío. Ya tú me has ayudado, tío. ¿Por qué tú has pensado lo mismo? El bebé Fernández. El bebé. El bebé. El bebé. La seguridad. El bebé. El bebé.